Hoy vamos a preparar un delicioso budín de pan con queso filadelfia. Acompáñame, te va a encantar. Gracias por quedarte a ver mi video. Y vamos a comenzar con la preparación. Yo aquí tengo dos bolillos que vamos a cortar. Y ahora vamos a poner el pan en un recipiente. Y mira, yo aquí tengo un litro de leche. Le vamos a poner medio litro de leche al pan. Y el otro restante lo vamos a reservar. Y aquí lo vamos a dejar remojando. Ahora en lo que el bolillo se está remojando, vamos a derretir 7 cucharadas de azúcar. Inmediatamente las vamos a empezar a mover para disolverla. No hay que dejarle de mover porque se te puede pegar. Ya quedó derretida el azúcar, ahora se la vamos a poner al molde con mucho cuidado. Una vez que ya se lo pusimos, vamos a empezarlo a mover para que se vaya poniendo el azúcar en todo el molde. Y aquí lo vamos a reservar. Ahora vamos a poner en el vaso de la licuadora el pan con la leche que ya pusimos. También le vamos a agregar 6 huevos. Y todo esto lo vamos a moler. Como el vaso de mi licuadora no es tan grande, vamos a vaciar la primera mezcla en el refractario. Y ahora vamos a seguir moliendo los demás ingredientes. Ahora le vamos a poner la leche restante. Un chorrito de vainilla. Le vamos a poner unas gotas de colorante amarillo. Una lata de leche condensada. Y una barra de queso filadélgica. Y todo esto lo vamos a volver a moler. Y ahora lo vamos a integrar con el bolillo. Una vez que ya tenemos todo incorporado, ahora se lo vamos a poner al molde. Y le vamos a poner papel aluminio. Ahora lo vamos a poner en una vaporera y lo vamos a poner a cocer a baño maría. Esta huella ya tiene agua. Le vamos a poner su tapa. Y aquí lo vamos a dejar hasta que ya esté cocido. Ya ha pasado toda la noche en el refrigerador. Ahora lo vamos a desmoldar. Vamos a poner un... Y ya así nos ha quedado. Mira, ve. ¡Qué rico! Y huele delicioso. Y ahora vamos a probar. Vamos a cortar. Mira, ve. Firme. Está delicioso. Mira, ve. Muy rico queso. Prepáralo. A tu familia le va a encantar. Gracias por acompañarme. Y te espero en mi próximo video. Bye, bye. Mmm. ¡Felicidad! 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 Gracias.